Recientemente, el doctor de origen indio nacionalizado mexicano Zanjaya Rajaram fue reconocido con el Premio Mundial de Alimentación 2014 por sus contribuciones al desarrollo del trigo de alto rendimiento basado en modificación genética. Modificación genética es básicamente, quiere decir que transferencia de un gen que pueda ser para la asistencia a insectos, podría ser para enfermedades, para contra malezas, lo que sea. Sin embargo, viene de otra especie, otro género en este caso. Generalmente, los genes de origen son un tipo de bacterias que tiene esta característica, transferido en maíces, algodón y soya, lo que donde ya tienen permiso de hacerlo. Trigo todavía no tenemos, sin embargo, tiene efectos beneficiosos porque controla muy bien genéticamente este tipo de problema. La transferencia de este gen permite también reducir la aplicación de plaguicidas. Este gen, que hay un gen o dos genes transferidos de bacteria, protege las plantas y aplicación de plaguicidas o insecticidas reduce bastante. Vamos a decir, generalmente, anteriormente, cuando ya no tenía este tipo de protección, el agricultor tenía que aplicar 10 veces insecticidas. Ya limite a uno o dos veces. Entonces, bastante ahorro, pero también bastante ahorro, bastante beneficio en el ambiente, porque más que insecticidas usted aplique, contamina el ambiente. La resistencia del trigo también será contra climas cada vez más adversos. Ahí yo veo aplicación de ciencia modificada, gene modificada, aplicación en cultivos más importantes, que nos podría dar resultados mucho mejor que hacemos convencionalmente. El Premio Mundial de Alimentación 2014 le será entregado al Dr. Sanjaya Raharam el 15 de octubre en Desmond, Iowa. Noticias 22, Alejandra Flores.